La inocencia de Matías nos llevó a transportarlos al pasado, dio vida a los seres que se extinguieron pero también a los que son representativos en nuestra ciudad. A sus 11 años de vida plasma con mucho detalle sus más valiosas figuras en plastilina y porcelana fría. Lo que más he hecho son estas figuras, este se llama Mosasaurus, es uno de mis trabajos que vale más y que me enorgullece de presentar. Es de la era de hace 60 millones de años. Nació con el don artístico de crear y ha sido impulsado por sus padres. Ellos reconocen que a su corta edad Matías se convierte en el más importante pequeño expositor que tiene Barranca Bermeja. Tengo un artista en casa y quiero que la gente lo conozca por su talento, ese don que tiene. Le gusta hacer muchas figuras de diferentes tamaños, colores, animales, figuras que de pronto él se inventa o ha visto por televisión. Entonces quería que lo conocieran y que le vieran ese talento que tiene con las artes. Diferentes tamaños, innumerables personajes, creatividad al 100%. Son factores que representan a Matías, un estudiante de sexto grado y que es apasionado por el arte plástico. Uso porcelana y esas herramientas que me ayudan a darle la forma de tiburón. ¿Cuándo aprendiste esto? ¿En qué momento? Cuando empecé a ver videos y me esforcé para hacerlo cada día mejor. Ahí está en exposiciones, ¿cierto? ¿Y has vendido ya? Sí, ya he vendido varias figuras. Una de ellas es un dinosaurio, ¿cierto? Sí. Reconocemos que existe talento en los jóvenes de Barranca Bermeja. Matías es solo una muestra que se tiene y que además requiere del apoyo de todos para continuar deleitando la vista con sus más increíbles obras de arte. ¡Gracias!